hola amigos como están soy el negro este es el negro blog esta vez estoy con ustedes porque estaba perforando un vidrio y dije les voy a mostrar como es que perforo un vidrio y lo que yo ocupo para esto es un contenedor grande también ocupo agua un taladro convencional lo que si necesitan es conseguir una boca para cerámica y vidrio también pueden ocupar un pedazo de mdf para poder hacer presión y tal vez un alineador depende como tiene el acabo de subir y va así que lo que voy a hacer primero es acomodar las cosas va después mostrando como es que se hace este proceso bueno como es que yo hago este proceso esta es la broca que voy a ocupar es una broca para cerámica y vidrio lo voy a colocar en el taladro y vale ya está ahora voy a ver el agua Voy a llenar el recipiente, el contenedor, hasta tapar el vidrio. Y ya que tienen su vidrio así sumergido, ya lo pueden taladrar, nada más tienen su vidrio. ¡Suscríbete al canal! Ya que atravesaron el vidrio, solamente con la punta de la broca, denle la vuelta y háganlo de este lado. Ya que tengo el agujero hecho, voy a ocupar el avellanador. Pueden ver, así queda, ya está totalmente tallado, ya no hay borde, ya se siente. Y acá tampoco, puedes pasarte uno sin problema. Así es como yo perforo un vidrio, en este caso es un pedazo de vidrio. Si les gustó el video, dejen su comentario, síganse suscribiendo, denle like. Nos vemos para el próximo video, chavos. Bye.